Hola a todos y bueno por acá les comparto la segunda parte del recorrido por el supermercado de acá de Argentina, el Walmart más precisamente del Alto Avellaneda, así que vamos a hacer un recorrido esta vez por la parte de alimentos, por acá estamos viendo las primeras cositas que encontré que son unas especias, la parte de sal y condimentos y ya después nos vamos a la parte de carnicería que como verán hay muchísima variedad, muchos precios, hoy en día en Argentina la carne está un poco cara, cualquier corte de carne, pero sigue habiendo mucha variedad porque somos un país carnívoro por naturaleza. En la parte de carnicería también encontramos los pollos que vienen en su gran mayoría frescos, embutidos como chorizos y también cortes de carne para hacer a la parrilla y carne picada especial y común, la especial con menos grasa, la común con un poco más de grasa, ahí estamos viendo y los cortes de carne un poco más sofisticados que vienen congelados en su gran mayoría, lechón, conejo, cordero y también los pescados que vienen congelados envasados, bastante variedad de pescado, bastante caro también y un poco más baratos los de la marca propia del súper. Y siguiendo por el lado de la heladera nos encontramos con las pastas, Argentina es un país que consume mucha pasta también, ravioles, gnocchis, agnolotis de marca propia y de marcas muy conocidas como estas que estamos viendo, la salteño, matarazo, mucha variedad de pastas y también las tapas para empanada y tartas, ahí estamos viendo también mucha cantidad y también vegetales congelados, muchos precios. Estas cosas, acá sí hay mucha diferencia entre lo que es el súper y la verdulería, en el súper los congelados, las verduras congeladas salen bastante caras, ahí estamos viendo algún precio y en la verdulería nada que ver, mucho más económico. Y después también lo que es pollos y pescados rellenos con verduras y algo muy conocido acá que son las patitas de pollo que vienen también congeladas, que la consumen los chicos en su gran mayoría, al horno o fritas. Acá vemos pizzas y empanadas congeladas que salen bastante más económicas que si las vas a comprar afuera en un local dedicado a eso y también la zona de hamburguesas. No había mucha variedad pero generalmente te encontrás con distintos sabores, orégano, pimienta y demás. Y esta es la zona de lácteos, miren lo que es. Heladeras llenas de yogures y postres, la parte verde es la parte light y después la zona de lácteos enteros, yogures bebibles, firmes, actimel. Y por lo general todo lo que es lácteo está bastante económico, a no ser por ahí algún producto premium, envase de vidrio con alguna fruta medio exótica, pero por lo general es económico. Y esto que ven por ahí abajo es arroz con leche, que viene light, verde, con dulce de leche y el clásico. Y esta es la zona de jugos naturales, naranja, mango, pomelo, de una marca muy popular que se llama Citric y que son riquísimos. Acá seguimos con la parte de lácteos, pero esta vez nos encontramos con quesos rallados que vienen envasados, algunos quesos también que vamos a ver más adelante un poco más duros. Y esto que ven acá arriba es el dulce de membrillo con el que hicimos la pasta frola que está acá en este canal, también hay de batata, algunas otras pastas. Y por acá nos encontramos con fiambres o con carne fría, jamón serrano, jamón cocido, muy ricos. Y la zona de leches de muchas variedades, light, entera, para la digestión. Ahí está el señor comprando leche light. Y tenemos también quesos untables que usamos para el desayuno o para la merienda. Acá los desayunos y meriendas son un poco más tranquilos que por México o Estados Unidos, donde comen huevos y más cosas. Acá es más sencillo. Y esta zona de salchicha, miren, de muchas variedades. También hay light de cerdo. Y los embutidos como los salames, salchichones, lever, todo hecho con mucho picante, algunos. Y otros un poquito más suaves. Y estos son quesos un poco más sofisticados, de oveja, de cabra, que salen carísimos. Y estos son quesos más tradicionales, como les decía, el pate gras, el gouda, que vienen también envasados. Algunos ya que los hace la propia marca y otros que los troza el supermercado y los pone en bandejitas. Y acá nos vinimos otra vez a la parte de bodega, porque yo en el otro video les había grabado los vinos. Y les quise grabar por acá principalmente el Fernet, que es esta botella que ustedes ven por acá. Fernet branca. Se hace un trago muy popular que se llama Fernet con coca en Argentina. Y me sorprendí con el precio, bastante caroso. Y por acá también Champagne. Yandón y algunas marcas nacionales. Y algunas bebidas también alcohólicas para hacer tragos, como el aperol, el gancia, el campari. Todo lo que ven por acá se trata de eso. Y acá vemos la zona de galletitas. Argentina es un país que consume muchísima cantidad de galletitas porque las comemos a la mañana, a la tarde, durante el día, como snack. Entonces te encontrás con mucha variedad de sabores, de tamaños. Por ahí estamos viendo esta parte que está en el centro. Y después también lo que hay en las góndolas. Y esto es turrón de maní, que es algo muy rico. Que es una oblea con una pasta con maní o cacahuate. Y otra oblea, también que se consume mucho como snack. Y tiene un montón de años ese producto en el mercado. Y esta es la parte de cereales. Y acá seguimos con las galletitas. Estas en este caso son las saladas, las de agua, que es las que comemos también en el desayuno. Con un poquito de esos quesos untables que les mostraba. Un mate. Y salimos a trabajar. Estas las traviatas son las que más me gustan. Esta es la zona de harinas y premezclas. Hay muchas bolsitas de premezclas para hacer pizzas o pastas. Y también harinas que ya vienen con levadura. Donde solamente le tenés que agregar agua y tenés la masa de la pizza. Y esta es una harina leudante que se llama blanca flor. Que ya viene con el polvo para hornear. Y las clásicas, las harinas de trigo clásicas. Acá harina de maíz no se consume demasiado. Así que no hay mucha variedad. Y estas bolsitas son de nor para hacer puré de papa o puré de calabaza o zapallo instantáneo. Le agregás un poquito de agua, un poquito de leche, creo que un poco de mantequilla o manteca. Y ya tenés listo el puré. Y los panes molidos o rallados para empanizar las milanesas. O ponerle al pastel de papa por arriba. También hay con perejil, el tradicional, con un poco de ajo. Esta es la zona también de las premezclas para hacer tortas. También vienen en cajitas y en bolsitas. Ahí con chips de chocolate, de vainilla. Y por acá vamos a ver un poco de decoración para torta o de relleno. Miren, esta es la pasta del Bonobom. Que viene así en estos packs para rellenar tortas. Después también tenemos la Nutella. Que ahora les voy a poner cuánto sería el valor en dólares. 2.43 pesos sale. Vamos a después ver cuánto es en dólares. La leche condensada. Ahí que ahora cambiaron el pack y vienen en estos tarritos. Antes venían en lata. Y también es bastante cara la leche condensada. Acá vemos muchas mermeladas también. Que son muy usadas también en el desayuno y en las meriendas para untar las tostadas. Generalmente se hace así. Tostada con queso crema y mermelada arriba. Y acá la parte de aderezos. Mostazas, mayonesa, salsa golf. Que es una mezcla de mayonesa con ketchup. También muy consumida por acá. Y por lo general hay mucho sachet o bolsita de plástico con la mayonesa y la mostaza y los demás aderezos. No viene tanto envase así de vidrio como venía antes o de plástico. Es más así bolsita porque obviamente se abaratan los costos. Y de esto me dijeron que hay también por allá afuera. Son unas bolsitas para horno con una mezclita que es como un polvo. Que le pones a la carne o al pollo. Lo metes en la bolsita de nylon. La llevas al horno y se te hace la comida. No se te llena de olor la casa. Son súper económicas. No sé cómo estarán hechas. Pero queda rico. La verdad que el pollo y la carne con ese polvito, ese condimento queda muy rico y no hace olor. Acá seguimos con más galletitas. Veíamos la góndola central antes y estos son los laterales con más galletitas todavía. Estas son las pastas secas. Tirabuzones, monitos, espagueti, tallarines. Mucha variedad. También es muy consumido por acá todo lo que es pastas, como les decía antes. Tanto frescas como secas. Acá pastas importadas como las varillas. Ahora no me parecieron tan caras. La verdad que hace un tiempito las veía en el super y decía, no, este precio no puede ser. Y la verdad que no están tan caras ahora. Y las maruchan. Después les pongo el precio en dólares de las maruchan. El sector celíacos con precios bastante elevados. Acá siempre hay críticas de los celíacos a los supermercados porque dicen, cómo puede ser que nosotros tenemos que consumir sí a sí estos productos y salen tan caros. Y es verdad, hay bastante diferencia con los productos comunes. Acá la zona de panes. Bimbo en su gran mayoría o Fargo, que es otra marca conocida. Y la panadería del supermercado. Miren qué rico. Las pepas. Unas galletitas con dulce de membrillo. La pasta frola. Miren, estas son unas mini pastas frolas muy ricas. De una marca que se llama Pureza. Y las pastas frolas más grandes. Con dulce de membrillo. O de batata. Riquísimas. Vean el video de la pasta frola que está buenísimo, super fácil. Y queda muy rica. Y dentro de la zona de panadería. Con que nos encontramos con las tortas. Miren la cantidad de tortas o pasteles. Que hay gente. Mucho dulce de leche. Mucho chocolate. Un olorcito había por acá. Riquísimo. Y el valor me pareció bastante razonable. 4.95. Cualquier variedad de torta. Está bueno porque tenés un cumpleaños. No hiciste la torta. La compras en Walmart. 4.95. Ahora le pongo el valor en dólares. Es bastante económico. Miren esta que rica con frutilla. Ahí va. Y también unos sanguchitos de miga. De jamón queso. Por ahí. Y algunos con otros panes. Muy ricos. Y el sector verdulería. Que la verdad. Como siempre les dije. Cuando hacía videos en vivos. Y ahora vamos a seguir haciendo. Pero bueno. Les comentaba que nunca compro yo la verdura en el súper. Porque está toda chamuscada. Es cara. No tiene gusto. Es de cámara. Entonces mejor comprarlo en la barbulería. Ahí están las paltas o los aguacates. El kilo 3.79. Ahora después le pongo en dólares también. Cuánto sería. Algunos mangos. Pero ven. Se nota que la calidad no está muy buena. Pero la gente compra. Había gente comprando. Y acá no son chiles. Son pimientos morrón. Zanahorias. Variedad había. Pero como les digo. Calidad flojita. Y esto es para hacer la famosa picada antes de la comida. Un poquito de aceitunas. Un poquito de papitas. Queso. Y después el asado. Acá están las leyes. Que vienen en tubitos como si fuesen las Pringles. También con otros sabores. Como jamón serrano. Mostaza. Ahí está. Jamón serrano por ahí. Que son riquísimas las leyes. Y después hay otra marca. Esta Pehuamar. Que es nacional. Y Crachitos. Que también es nacional. Y esta bolsita se llama De Todito. Que tiene tres variedades de snacks. Leyes. Cheetos. Y 3D. Los chichitos. Que son unos palitos de maíz. También muy buenos. Los doritos. Ahí con. Rojos. No sé con qué son. A ver. Ah sabor queso. Pensé que eran con tomate. Y los nachos. Miren estas macritas. Para hacer pochoclos. O palomitas. Y ahí más snacks. Bueno chicos. Y yo por acá los dejo. Espero que les haya gustado. Esta segunda parte del recorrido. Por el supermercado. Si es así. Les agradezco por dejarme. Un like. Un comentario. Y ojalá que podamos seguir recorriendo. Para mostrarles un poquito más. De acá de Argentina. Les mando un saludo. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.